La situación es que, bueno, sistemáticamente todas las semanas tenemos alguna de las empresas que tienen algún robo importante y ya es algo que a veces en una misma semana te entran dos o tres veces y cansa, o sea, no es que una. A todas las empresas hemos tenido algún robo y uno por más que extreme todas las medidas de seguridad, imposible, el predio es muy grande, nos falta muchísima infraestructura en toda la zona, estamos en la zona límite de la ciudad de Santa Fe, el ingreso a la ciudad de Santa Fe, pero está oscuro, no tenemos buena iluminación en las calles de alrededores, la acumulación es totalmente a ciegas en esa zona, muy peligrosa, entonces van de noche, se pueden escapar muy fácilmente y todo eso hace que sea una zona donde los delincuentes entran, roban y no se los puede parar, es como ya estamos bastante saturados todos los propietarios que ya no sabemos qué hacer, algunos han hecho murallas con seguridad, pero así todos se siguen entrando y te siguen rompiendo las cosas porque cada vez que te entran te rompen todo, no es que vos estás en tu casa de familia, es una empresa, vos terminas el horario de trabajo y se van y la verdad que es complejo la situación. ¿Y seguridad privada en el complejo hay? Tenemos seguridad, si a nosotros no nos desvalijaron toda la planta frigorífica, porque la seguridad vio que uno que se estaba llevando cosas con las cámaras, pero llaman a la policía, a veces te llegan enseguida, pero a veces no puede la policía porque hay una comisaría que está cerjita, está enfrente del mercado, pero tiene 33 presos en una comisaría y son 3 policías, los llamaron de otro siniestro y directamente no están, o sea, hasta que se desocupan del otro siniestro, pasaron 2 horas y mientras tienen esas horas no desvalijaron.